Acapulco aún es atractivo para el turismo internacional. El primer grupo de visitantes chinos que radican en Vancouver, Canadá, ya se encuentran vacacionando en este puerto como parte de un circuito turístico entre otros destinos del país, como Ciudad de México y Taxco. La idea es afianzar este segmento turístico de alto poder adquisitivo, pues se estima que cada persona gasta poco más de 250 dólares diariamente. A fines del año pasado, la empresa Silk Holidays, que es la que los trae, es una empresa, es un tour operador mayorista, un tour operador de Vancouver, Canadá, ellos vinieron a hacer un recorrido a Acapulco, y eso, el haber hecho el recorrido en Acapulco, les dio la seguridad de que confirmaban que sí iban a traer sus grupos. Pues es muy importante para nosotros, ahorita no el número, sino el hecho de que ya estén empezando a llegar de acuerdo a sus programas. El mes de julio también ya está confirmado otro grupo, no tan pequeño como este, sino un poco más grande. Y es que de acuerdo a un diagnóstico de la Secretaría de Turismo Federal, los turistas chinos tienen una estancia promedio de ocho días y un gasto de 2.500 dólares, el doble de un turista promedio. Este trabajo se ha logrado gracias también a las caravanas y seminarios de promoción turística encabezados por el Consejo de Promoción Turística de México, oficinas de convenciones y visitantes, así como fideicomisos. Acapulco colabora con dos agencias mayoristas del país de la hoja de maple para la atracción de este turismo, con lo cual, hoy ya se comenzaron a ver resultados. ¿Cómo los convencen? Hemos hecho ya varios valles de promoción. Y convencer a estas empresas, estas empresas nos invitan a hacer un evento, por ejemplo, que hemos hecho varios con ellos, eventos de seminarios de Acapulco. Yo doy el seminario de Acapulco para los agentes de viajes, que son los clientes de este tour operador. No te olvides que el tour operador es el que hace el programa del viaje. El tour operador se lo vende al agente de viajes. El agente de viajes se lo vende al público consumidor.